La tormenta tropical Franklin se ubica en la mañana de este lunes a 400 kilómetros al este sureste de Chetumal, Quintana Roo, y mantiene su trayectoria hacia la península de Yucatán a una velocidad de 20 kilómetros por hora, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población de la península de Yucatán estar al pendiente del desarrollo de Franklin y de los avisos que pudieran emitir las autoridades de protección civil. Este sistema favorecerá el incremento de nublado sobre la región y un aumento en el potencial de precipitaciones durante las próximas horas, especialmente sobre las porciones sur, oriente y centro de la península de Yucatán, condiciones que se presentarían por lo menos hasta el martes y miércoles. En cuanto a las temperaturas, se espera que el lunes continúen registros máximos de entre 32 y 38 grados centígrados para los tres estados de la península. Para el martes, debido a las lluvias que se esperan se generen por el paso de este ciclón tropical, las temperaturas máximas tendrían un leve descenso, esperándose registros entre los 28 y 30 grados centígrados para la región. Ya para el miércoles, las máximas serían de 32 a 34 grados. Se exhorta la navegación marítima a extremar precauciones por el oleaje elevado que se espera durante este lunes y martes en la zona costera de la península de Yucatán. El Servicio Meteorológico Nacional señala que se pudieran presentar de tormentas puntuales e intensas en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Se prevé que el centro de este sistema ingrese a la península de Yucatán en las primeras horas de mañana martes en algún punto al sur del estado de Quintana Roo. Con imágenes de Francisco Baeza Lilian Hernández, Notivision.